Un nuevo concepto Introducción Esta es la banda ¡Que prende a la gente! Y te encuentras pagando tus penas Y las pagas de una por una ¡El toque regional mexicano! ¡Muchos años de trayectoria! Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Un pasado inolvidable Con las canciones que atrapan tu mente y tu corazón A mi cosita ya no la saco a los bailes Porque a los chavos así desesperar A mi cosita ya no la saco a los bailes Porque a los chavos así desesperar ¡Vándalos rebeldes! ¡Es Juan el Reparo! ¡Cada uno de los integrantes! ¡Suscríbete al escenario! ¡A dar lo mejor de cada uno! ¡Del estado de Guerrero México! ¡Banda los rebeldes! ¡Aquí está el Piqui Pá! ¡Ay! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Banda los rebeldes! ¡El señor Vicente Emidio Sosa! ¡Cuándo llegas al baile me dice tu papacito! ¡Cuándo llegas al baile me dice tu papacito! ¡Vente mamacita a bailar de caballito! ¡Esta es una banda de grueso calibre! ¡Esta es una banda de grueso calibre! ¡Banda los rebeldes! ¡Banda los rebeldes! ¡Viste cuando te pido que regreses! ¡Te pido que regreses! ¡Te pido que regreses! ¡Que yo te sigo esperando! ¡Regresa vida mía! ¡Regresa vida mía! ¡Regresa vida mía! ¡No quiero seguir llorando! ¡Tú sabes que yo te quiero! ¡Soy toda la nana mía consentida! ¡Porque desde que te fuiste! ¡Tú a poquito se acaba mi vida! ¡Me hacen falta tus caricias! ¡Ya que yo tengo que me diste tanto! ¡Regresa pronto a curarme! ¡Te sufro miedo que ya no aguanto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Por ti me quedé llorando Dijiste que volvías Dijiste que volvías Dijiste que volvías Pero no dijiste Cuando Te pido que regreses Te pido que regreses Te pido que regreses Que yo te sigo esperando ¡Regresa vida mía! ¡Regresa vida mía! ¡Regresa vida mía! ¡No quiero seguir llorando! ¡Tú sabes que yo te quiero! ¡Soy toda la nana mía consentida! ¡Porque desde que te fuiste! ¡Tú a poquito se acaba mi vida! Me hace falta tus caricias Ya que yo sé lo que me diste tanto Eres a punto a curarme Tu sufrimiento que ya no aguanto ¡Súben las teclas, telón! Simplemente Otro nivel DJ Viva Mix Bailemos sabroso Vengan todos a bailar Bailemos sabroso Vengan todos a bailar Con la cintura muévela Con la cadera muévela Dale un pasito para allá Dale un pasito para acá Si tú quieres bailar Bota de caracol ¡Hey! Bailemos sabroso Vengan todos a bailar Bailemos sabroso Vengan todos a bailar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Dale un pasito para allá Dale un pasito para acá Si tú quieres bailar Bota de caracol ¡Hey! Guatanele y conso Tuli, ruli, guanagá Guatanele y conso Tuli, ruli, guanagá Aguas ¡Ahí está un chicle! La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle La morenota se me aguitó Y por causa de ese chicle La morenota se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Y todo fue por un beso que le regale a una chica, a todos los de la banda me los cargan de puntitas Y todo fue por un beso que le regale a una chica, cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque en todas las esquinas me los tienen vigilados, cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque en todas las esquinas me los tienen vigilados, yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando Porque esos malditos celos flaquitas te están dejando, yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando Porque esos malditos celos flaquitas te están dejando, te compraré medicina para que quedes gordita Sabes que yo te quiero pero no así de flaquita, te compraré medicina para que quedes gordita Sabes que yo te quiero pero no así de flaquita A todos los de la banda me los cargan de puntitas, y todo fue por un beso que le regale a una chica A todos los de la banda me los cargan de puntitas, y todo fue por un beso que le regale a una chica Cuando salen a la calle no pueden quedar parados, porque en todas las esquinas me los tienen vigilados Cuando salen a la calle no pueden quedar parados, porque en todas las esquinas me los tienen vigilados Yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando, porque esos malditos celos flaquitas te están dejando Yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando, porque esos malditos celos flaquitas te están dejando Te compraré medicina para que quedes gordita, tú sabes que yo te quiero pero no así de flaquita Te compraré medicina para que quedes gordita, tú sabes que yo te quiero pero no así de flaquita Mueve la plátano Mueve la plátano Estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo a lo que Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Ah, la, la, la Hey Hey Seguimos platicando Ay que situación Y yo no me carcaseaba Por educación Y seguimos platicando Ay que situación Y yo no me carcaseaba Por educación Eso llegó el marido Ay la casa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso si no me gustó Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Que está en el lanzador Ah, la, 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 la Ah, la, la, la Seguimos platicando Ay que situación Y yo no me carcaseaba Por educación Por educación En eso llegó el marido Ay la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso si no me gustó Vecino Muéveme el pollo Por favor Por favor Por favor Muéveme el pollo Que está en el lanzador Ah, la, 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 la Bailando Cumbiarengue, cumbiarengue Estamos Muy contentos Y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de lote Es un baile muy gracioso Que se ha vuelto popular Nada más que son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo mundo agachadito Ahí Dos Moviendo la paleta DJ Y tres Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Toda el día y toda la noche Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Toda el día y toda la noche Simplemente Otro nivel Bailando Cumbiarengue, cumbiarengue Estamos Muy contentos Y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de lote Es un baile muy gracioso Que se ha vuelto popular Nada más que son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo mundo agachadito Ahí Dos Moviendo la paleta Y tres Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Toda el día y toda la noche Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Toda el día y toda la noche Gozalo, gozalo, gozalo 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 Y aquí está el Vicky Pá Báilale, báilale, báilale Para los de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Conoce lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Hay que traca 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 Que traca 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 Hay que traca 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 Hay que traca 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 Hay que traca 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 La música de otro nivel ¡Mírala! DJ Leiva Miss Evolución de la música Síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y contáctenos via WhatsApp Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Vente mamacita a bailar de caballito que te dice tu mamacita Ay, chiquitita linda, pesecha, vete y mamá, como te quiere tu papá, te Llegó el baile de los caballitos, con ustedes, mi banda rebeldes No te vayas, no te vayas, que ni llevas a mi, vamos a ver mi caña La chica de media negra mueve muy bien la cintura, la chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Fernando le está bailando a Esteban, Pedro y Marcelino Fernando le está bailando a Esteban, Pedro y Marcelino Bailando de caballitos, con todas se dan un tiro Bailando de caballitos, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita, a bailar de caballito Vente mamacita, a bailar de caballito Vente mamacita, a bailar de caballitos, con todas se dan un tiro Vente mamacita, a bailar de caballito Vente mamacita, a bailar de caballitos, con todas se dan un tiro Vente mamacita, a bailar de caballitos, con todas se dan un tiro Macorina ven y pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina pon, 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 Macorina María Teresa tiene ganas de cumbachar, cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar, cuando suena el merengue empieza a rebolear Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar, compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡A mi amor me vende! ¡A mi amor me vende! María Teresa pone ausente, en medio del salón Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar, compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar, compadre, Clemente, es bueno pa' gozar María Teresa baila merengue a pambuchao, también baila guaracha Zapatos dorolao, María Teresa baila Merengua pambuchao, también baila guaracha Zapatos dorolao, le gritó Vicente Es bueno pa' bailar, compadre Clemente Es bueno pa' gozar, le gritó Vicente Es bueno pa' bailar, compadre Clemente Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar Le gritó Vicente Es bueno pa' bailar, compadre Clemente Es bueno pa' gozar, le gritó Vicente Es bueno pa' bailar, compadre Clemente Es bueno pa' gozar, le gritó Vicente Es bueno pa' bailar, compadre Clemente Es bueno pa' gozar, le gritó Vicente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!